Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo les ha ido? Bienvenido a su canal Vigilante Bilingües. En esta ocasión les traigo un breve repaso por los pronombres, pero con cada uno de sus derivados, y más tarde les estaré colocando por aquí los pronombres posesivos. Los pronombres son la columna vertebral de todos los idiomas, y debemos aprenderlos perfectamente, porque o si no, no vamos a ser capaces de hablar, de formar oraciones o de escribir. Ok, y sé que esto confunde a muchas personas. Vuelvo y les digo, aparte de que cada uno de estos también tiene sus posesivos. Entonces vamos a hacer un breve repaso, un breve recuento de qué son, qué significan, y vamos a hacer ejemplitos con cada uno de ellos. ¡Listo! Entré rápidamente, en el centro, aquí en la mitad, tengo los pronombres personales. ¿Cierto? Los pronombres personales ya debemos de saber, son muy sencillos, I, significa yo, voy a colocarlo por aquí pequeñito, you, significa tú, usted, vos, he, significa él, she, para ella, ¿Cierto? It, también significa él o ella, pero cuando nos estamos refiriendo a una persona, perdón, cuando nos estamos refiriendo a una cosa, a un animal o a una situación, ¿cierto? Lo que llamamos el neutro. We, significa nosotros, you, es el plural de este otro you, este es usted, este sería ustedes, ¿cierto? y they sería ellos. Si se fijan bien, estos dos primeros, los de negro, nos van a hablar de singular, yo, una sola persona, you, otra persona, pero si estamos hablando I y you, entonces vamos a hablar de una tercera persona, entonces vamos a hablar de él, ese sería he, vamos a hablar de ella, como femenino, vamos a hablar de she, si vamos a hablar de un animal, de un objeto, o de algo que nos pasó, it's raining, está lloviendo, tenemos que utilizar it, ¿ok? Y abajo los plurales, we, nosotros, you, para ustedes, y they, para ellos, ¿vieron? Todos son los plurales. Derivado de I, tenemos a mi, mi, lo vemos con la E, pero se pronuncia con la I, mi, mi, significa, mi, o, mi, ¿ok? ¿Cómo así? Si yo voy a decir que algo es para mí, entonces digo, for, for me, ¿vieron? para mí, para mí, ¿ok? Pero si voy a decir, por ejemplo, bésame, bésame, kiss, kiss, me, miren que en ambos casos utilicé este, para decir me, para mí, y para decir me, bésame, ¿vieron? give me, dame, con este, give me, ¿ok? Entonces, este, para I, vamos con you, you, tiene este mismo you, que va a significar le, le, ¿ok? o te, cuando nos estamos refiriendo a quién, a usted, entonces significa le, cuando nos referimos, a usted, ¿ok? o también significa te, ¿cómo así? Vamos a hacer un ejemplo, miren, yo digo, aquí, I, will, see, you, tomorrow, miren, este you, significa le, o te, hay que dice, yo le veré mañana, yo le veré, en este caso, este you actúa como le, o yo te veré mañana, I will see you tomorrow, yo te veré, ¿ok? porque está significando en este caso, le, ese you, porque estamos hablando de quién, de usted, yo te veré mañana, I will see you tomorrow, ¿ok? o yo te veré, entonces, para que sepamos muchas veces, vamos a traducir esto como usted, o como tú, o como vos, en este caso, actúa de le, yo le veré mañana, ¿ok? pues esto confunde mucho las personas, listo, vamos con este otro, cuando vemos esto, no sabemos qué significa, him, también significa le, pero cuando nos estamos refiriendo a él, ¿ok? este era le, pero a usted, entonces colocamos que you, si vamos a hablar de him, significa le, pero cuando estamos refiriéndonos a él, ¿cómo así? vamos con otro ejemplo, miren, I will give him that, coloquemos libro, book, miren, yo le daré ese libro, yo le daré, will, auxiliar de futuro, ¿cierto? yo le daré ese libro, ¿a quién? a él, entonces, por eso colocamos him, entonces him, cuando estamos hablando de le, pero refiriéndonos a él, si yo estoy hablando con una persona, y ejemplo, nos dicen, oíste, ¿por qué no le has devuelto el libro? te decimos, tranquila, yo le daré ese libro, yo le daré, ¿de quién estamos hablando? de él, entonces, entonces, como estamos hablando de él, utilizamos him, en este caso, ese him, significa le, yo le daré ese libro, I will, him, I will give him that book, yo le daré ese libro, ¿ok? tenemos her, cuando vamos a hablar de ella, utilizamos her, her, significa la, pero cuando nos estamos refiriendo a ella, ¿ok? la, por ejemplo, hace tiempos que no vemos a una persona, ¿cierto? en este caso tiene que ser mujer, entonces decimos, si la veo, la besaré, la besaré, entonces, ¿cómo colocamos ese la? muchos podrán pensar que es así, ¿cierto? no, yo la besaré, I, will, kiss, ¿cierto? I will kiss, her, ahí dice, yo la besaré, ¿ok? si yo voy a decir, yo lo besaré, entonces cambia con her, por him, I will kiss him, en este caso yo la besaré, I will kill her, entonces her, significa la, cuando estamos hablando obviamente de ella, la, porque es femenino, ella, it, significa lo, coma, la, o le, esto si estamos hablando en un animal, de una cosa, o de alguna condición, ¿cómo así? vamos a verlo mejor con ejemplo, han visto mucho esto en las camisetas, just, do it, ¿cierto? ¿cómo se leería eso? y esto, ¿qué incidencia tendría delante, de la palabra y medio de la oración? ¿qué querrá decir eso? esto significa simplemente hazlo, ¿vieron? esto significó lo, simplemente hazlo, o solo hazlo, solo hacer lo, solo hazlo, simplemente hazlo, ¿vieron? entonces, it significa lo, la, o le, ¿ok? vamos con este otro, cuando veamos as, se escribe así, us, pero, se pronuncia as, as significa nos, cuando estamos hablando de quién, de nosotros, ¿ok? si yo voy a decir, que ella está entre nosotros, entonces decimos, she, is, she is between, she is between us, ella está entre nosotros, ¿entre quiénes? entre nosotros, she is between us, she is between us, entonces este significa, nos, cuando estamos hablando, de nosotros, vamos por aquí con otro ejemplo, give us, money, este significa dar, el verbo dar, pero con as, de nos, de nos, de nos plata, de nos dinero, give us money, ok, vamos con you, you, no vamos a hacer ejemplo, ya sabemos que you, es el plural, de este otro, este significa le, hablando de usted, y entonces significa, les, hablando de quién, de ustedes, veanlo aquí, ustedes, ok, y por último tenemos, them, 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 significa también les, pero cuando estamos hablando de quién, de ellos, o de ellas, ok, vamos a colocar un ejemplo, yo estoy con unos amigos, que están desempleados, y le digo a un amigo mío, que tiene plata, que es rico, que tiene empresas, le digo, déles trabajo, déles trabajo, ¿vieron? el mismo les, pero a quiénes le van a dar trabajo, a ellos, they, entonces miren, give them, give them work, give them work, give them work, déles trabajo, give them work please, déles trabajo por favor, ok, sé que para muchas personas, esto es algo complicado, también lo era para mí, pero entendámoslo simplemente así, me, 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 ¿cierto? you, le, pero refiriéndonos a usted, him, es le, refiriéndonos a quién, a él, her, es la, refiriéndonos a ella, it, lo, le, la, refiriéndonos a objetos, a animales, cosas, situaciones, en fin, us, significa nos, refiriéndonos a quién, a nosotros, you, significa les, pero cuando estamos hablando de ustedes, el plural de you, y them, significa les, cuando estamos hablando de quién, de ellos, de ellos, después les enseñaré los pronombres posesivos, porque si hiciéramos cada uno de estos una margen, tendríamos aquí, me, también, my, sería me, miss, your, sus, sus, ¿cierto? his, para este también her, sería sus, 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 refiriéndonos a ella, tendríamos its, ¿cierto? aquí tendríamos our, aquí tendríamos yours, refiriéndonos a quién, a ustedes, aquí tendríamos they're, pero esto se los explicaré en una clase próxima, que se llaman los pronombres posesivos, ok, pero tenemos que grabarnos cada una de estas filas, porque si no, no vamos a entender bien el inglés, ok, tanto para hablarlo, para escribirlo, para traducirlo, entonces, el video un poquito extenso, espero que lo hayan comprendido, comentarios abajo, cualquier pregunta con mucho gusto, estaré presto a responderlas, hasta la próxima, Dios los bendiga, see you later, see you later.